¡Hola! Yo soy Mance y el día de hoy vamos a hacer una receta súper fácil, súper sencilla y súper rica para un desayuno o tal vez como para un postre. Es un postre de croissants con fresa y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Lo primero que necesitamos es un Pyrex o un envase que sea de vidrio o de lámina que podamos meter al horno. Vamos a necesitar unos croissants o cuernitos. Necesitamos dos o tres. Margarina o mantequilla, vainilla, queso crema, puede ser de la marca que sea, dos huevos, dos terceras partes de una taza de azúcar, fresas picadas, las veces estaban congeladas antes y un poquito de leche. Eso es súper, súper fácil. Vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer es en un envase poner todos nuestros ingredientes. La taza de azúcar, después los dos huevos, una taza completa de leche y también dos terceras partes de nuestra barra de queso crema. Se supone que lo tenemos que dejar un poquito líquido. Después vamos a poner un chorrito de vainilla y por último vamos a utilizar nuestra batidora para deshacer todo ese queso, pero va a seguir quedando líquido. En nuestro Pyrex vamos a poner un poco de mantequilla y después vamos a cortar en cuadritos pequeños los croissants. Vamos a poner todo esto en nuestro Pyrex y después vamos a comenzar a poner las fresas uniformemente sobre todo nuestro croissant o nuestro pan. Y después vamos a poner nuestra mezcla líquida. Vamos a llevar esto por 20 minutos al refrigerador y enseguida vamos a pasarlo a 170 grados al horno por 40 minutos. ¡Y listo! Y listo todo el video por hoy, muchísimas gracias por ver. Espero que lo prueben porque de verdad está delicioso, delicioso, delicioso. Yo llevo desayunando eso 4 o 5 días, la verdad es que me encanta como saben. Y espero que de verdad lo prueben. Si haces alguna de las cosas que te enseño aquí, recuerda siempre compartírmela por mis redes sociales. Aquí abajo en la cajita de información tengo todas, Twitter, Facebook, Instagram y Ask para que sigamos en contacto todo el tiempo. Si te gustó este video, recuerda darle pulgarcitos arriba y también compártelo para que mucha más gente lo vea y lo haga porque de verdad es delicioso. Si te gustan todos y la mayoría de videos de este canal, suscríbete. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse y si no, aquí arriba te dejo una leyenda que dice suscribirte vas de aquí casi tan sencillo como eso. Muchísimas gracias por ver este video, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.